Hola muy buenas a todos soy Nifer y hoy estamos aquí porque he encontrado un poquito de tiempo para poder hacer las misiones estas y digo tengo media hora más o menos para poder grabar un vídeo sí entonces he terminado las misiones diarias que os recomiendo que las hagáis del evento actual el Ray Go The Best porque ya veis los recompensas son muy altas y ya si entramos en las recompensas normales mira que va pero esto es lo mejor de todo el dragón a cueste yo creo que ya me lo puedo hacer porque ya he hecho una prueba antes y me lo he podido hacer tardo bastante pero con mi parte de tierra me veo bastante fuerte así que vamos a hacerlo en lo del strike time solo sirve para el turno 1 así que tampoco es demostrativo de que si podría o no podría simplemente me ayudará un poquito el turno 1 vamos allá voy a ir con mi parte de tierra como ya he dicho gastan muchos elixirs en esto pero da igual esto se los consiguen muy fácil es más acabo de comprar un montón mira hay una hidrasil a tope perfecto gracias Isaac mira aparte es un vídeo no le da y a ver veis que llevo ahí a Izmir que es de agua no tiene nada que ver con esto pero es porque no necesito a la backlane en este equipo es una bestialidad me gusta mucho como me lo he configurado hay gente que me recomienda quitarme a Rulomaya por el que trae a Ichigo la espada esta pero es que me gusta demasiado a Rulomaya así que primero la voy a subir al nivel 100 que le queda poquísimo está al nivel 99 y después ya intentaré hacer cambios con el otro a ver qué tal porque a lo mejor sin ella ser nivel 100 se nota demasiado quién sabe usted es una cosa muy importante de ella el velo cuando pasa en cierto nivel proporciona el skill damage a todo el mundo y quién es el que más daño hace de mi equipo soriz soy eres una bestia fijaros turno 1 medio millón esto no es nada comparado con lo que va a hacer más adelante haciendo tiempo mientras se le carga la habilidad el soriz lo importante es primero gastar todos los puntos que puedas en esto porque le reducen la resistencia máxima y alguien lo ha hecho mal porque no sé que ya había hecho otra la diferencia está grabando o no está grabando la verdad la parte de Rulomaya esto es aleatorio las cuatro habilidades que pueden salir aquí son aleatorios pero como son todas buenas en verdad tampoco hay problema está la verde no está nada mal porque es la que da crítico y al que acabo aprovechas mucho el crítico con esto vamos a ver por aquí esta la tiras a placer para activar el la habilidad del leñador porque es una habilidad más que entrar en el pool ya me tiré a hidrasil primero porque te da buffos cuanto más sea el uncut de la hidrasil que tiras más buffos proporciona y ya no te va a quitar nada más aquí en verdad hasta que llegas pasado ciertos turnos en los cuales empieza a hacer habilidades el dragón tienes que despreocuparte un poco quieres vomitar todo lo que tengas en la mano veis que no era hasta la última habilidad esta que es el resete a todos los turnos pues porque quiero que alcance el máximo de barra y ya estaban todos al máximo así que elegiré un poco desperdicio mira mira dos millones y medio pero es que le ha dado daño a etera aumentado a todo el mundo ahora es cuando la parte empieza a hacer mucho daño por eso aunque no sea demostrativo el tema del strike time porque ya tengo el loggy en turno 1 podría conseguirlo en el turno 2 así que tampoco es un gran problema y le viene el orbe azul el orbe azul tampoco está nada mal pero fijaros orbe azul doble triple ataque ahora que van a pegar eso pues está muy muy bien vamos esto por aquí no voy a tirar la habilidad esta porque quiero ver qué habilidad me va a tirar cuando llegue al máximo de cristales y si no me gusta pues se la quito vamos por aquí tiramos al ángel porque el ángel porque estos van a decir 30 de barra pero este va a tirar 60 y va a tener otro oggy más lo importante es a este señor tenerlo haciendo oggy es todo lo que pueda y el ángel te proporciona un bufo que está bastante decente mira ya hay que pegarle un millón mi colega y aún falta eh que veis aquí que el puño no está cargado a tope pero la cantidad de bufos que te puedes poner en esta parte es brutal si tuviera yo a la white knight esto sería una brutalidad a ver qué tenemos por aquí burn effect esto no me importa tengo el velo así que puedo ir para adelante si voy a hacer oggy con todos correcto recordad que octo gana 20% por cada oggy que pega a todo el mundo así que con que esté al 20% ya haces oggy es una brutalidad del bicho este es uno de los eternal que más recomiendo que os hagáis de primera opción la primera sería la de la pistola porque por razones obvias aumenta el ratio de que caigan cosas y ella es muy buena pero tenerlo al máximo esta es una verdadera bestialidad esta habilidad la vamos a tirar a placer porque es muy difícil que la hiciese de otra forma teniendo esta composición así que aquí está esto eh tengo una posibilidad de que esto se trigue de que se vuelva a poner el cooldown 0 pero bueno no ha salido tampoco ningún problema lo ideal es que te toque aquí el orbe dorado el orbe dorado te da todos los bufos y todos los demás así que como podéis comprender es lo más eficiente vamos a ver eh necesito otro bufo de esta señorita y esto a placer ya no tengo la canción por lo tanto tirar habilidades extra ya no aplica para que se active más la habilidad del leñador pero estoy metiéndole carga a todo el mundo para que vayan todos más o menos compensados ya que opto va a ir muy muy rápido y os preguntaréis ¿por qué está opto al final del todo? pues porque así el tira el ogi y se aprovecha de todos los ogis de los anteriores como ya os dije el gana un 20% con cada uno a ver que me va a tirar esto me quita 5 bufos y tengo que hacer daño con skills está en cooldown este así que me lo voy a tener que comer y hace 200% de daño no puedo aguantar puedo hacer ogi este turno mira si, ogi con todos y para adelante a ese se me activa otra vez el velo cuanto antes con arulumaya porque ya visteis el combo que hace arulumaya con soris por eso me cuesta mucho la idea de quitarme a arulumaya de la partida y otra cosa muy buena que tiene ella cuando ella pega ogi le meto un 10% barra a todo el mundo si ya estaba al 100% por ejemplo octo es muy difícil que pase eso pero si él ya estaba al 200% ese 10% se queda para más adelante o sea cuando termina el ogi vale me quitas todos los bufos esos y que viene aquí otra vez el de daño y burn este ya me interesa más quitárselo así que vamos a hacer esto por aquí esto así a placer y vamos a hacer ogi o no viene el músico después así que grabamos el ogi para meterle barra a todo el mundo y a soris nos lo guardamos para cuando tengamos la canción como podéis ver esto es muy muy bestia se ha pegado bastante y otra vez viene la habilidad esa 20 hits no hay ningún problema tengo a soris y porque esto no esta activado pero fijaros todo esto son cada uno una fuente de daño diferente por lo tanto ya esta en 11 con esto estará muy bajito también 5 ya solo con los autoataques del turno ya se consigue así que no hay ningún problema hagamos esto por aquí esto por aquí para aumentar el daño de de mi prota estoy haciendo muy poquito daño pero porque este bicho no tiene elementos básicamente si no estaría destrozándole ahora mismo no estoy aprovechando la seraphic weapon que tengo en la party pero como la tengo un capeada al máximo pues es el mejor arma que puedo aplicar en esta situación ahora con los autoataques del turno ya se le quita la habilidad también contar eso si tu party tiene mucho triple ataque y así podéis aprovechar en este sentido voy a hacer un oggy completo este turno así que hagamos esto por aquí esta habilidad si vas a hacer oggy es muy muy buena y fijaros te dan 3 turnos para que se active la habilidad de los eternal ahí es cuando de repente empezaré que opto no para de tirar ultis no tengo nada más que hacer esto me lo guardo para pues tengo que resetar las habilidades me quedan 4 turnos sí lo voy a guardar y me faltará un poquito supongo para que me toque lucifer con lucifer ya me recuperaré la vida aparte tengo el músico y el músico cuando hace oggy y ve que no está al 100% a veces te trigue a eso y si activa un oggy al rival y tienes el músico activado pues te cura más todavía orbe azul vale con una orbe azul podemos hacer cositas veis que ya tengo esto esto son 15 ataques en los cuales tienes daño aumentado así que no está nada mal otra vez esta eh la de burn tengo el velo así que tampoco debería importarme demasiado tiramos a lucifer no cállate vamos a ver esta porque para no perderla básicamente que entra en cooldown total tenemos esto para resetar los cooldowns así que no hay ningún problema esto siempre tienes que tirarla porque solo el turno posterior al oggy lo tienes si no tienes que hacer el proceso completo activar la primera y activar la segunda y como está en cooldown pues no lo puedes hacer vamos a hacer esto quedémonos este tipo de habilidades del dragón las podéis evitar si tenéis la composición para poder hacerle veis que os pide un requisito con tierra pues ese requisito es complicado 6.000 no ha sido poco el daño pero bueno vamos a acuerdos un poquito por aquí está muy complicado vamos aquí con hidra lo bueno que tenemos es el arpa esta el arpa de xeno que cuando hace oggy se pega una cura así que está muy muy bien esto por aquí solo queda el músico demasiado no lo tengo activado y falta muchísimo si me están empezando a descolgar en el tema de de hacer oggy todos juntos y ya tengo la habilidad de los eternal vale puedo quitar un cristal el siguiente turno así que no hay ningún problema si no voy a tirar oggy siempre gastaré la barra de estos porque él consigue muy rápidamente la barra y esta me la guardo porque no tiene efecto ya que no tiene barra de overdrive entonces es una habilidad más para tirar cuando tenga el músico que le quedan dos turnos bastante la verdad yo creo que puedo hacérmelo fácilmente pero se puede complicar muy rápido todo esto que hacemos aquí otra vez es la habilidad que lo voy a quitar pues podría no atacar ese turno pero sigue un turno perdido vale esto por aquí me voy a esperar al músico así juego la cura y todo lo demás la barra ya está todo con el máximo y viene a Hamuto además el 7-1 perfecto cuando llega al 40% es cuando este bicho se pone en problemático vale a Hamuto que pena que esto no esté y otra vez me pone ah la de 15 la de 19 golpes esta es facilísima ya está 13 me convendría resetearla que pena que esto es fatal en turno eh me conviene resetearla voy a pegar voy a perder la doble cura de esta porque ya está mal máximo de vida pero jugar se va mucho esperar a que hagan ONTE cuando van a hacer OG no van a hacer ONTE así que vamos a hacer así podría lograrlo si evito LOGI este turno pero ya serían demasiados turnos sin pegar el LOGI y se empieza a notar y tengo aquí la habilidad de los Eternals y la quiero activar ya esto lo he dicho si no la jugáis es como Euromaya si no la jugáis en el turno que activas estos se entra en el cooldown así que es tontería guardárselo vale este ya está este lo podemos gastar a placer porque no hay nada hasta pasados muchos niveles hasta por aquí que le puedes quitar alguna habilidad así que no hay ningún problema y activamos esto activamos esto y así el turno ya activaremos la habilidad de los Eternals hay algunos en los cuales se notan muchísimas habilidades por ejemplo Octo hay otros en los que no tanto la verdad pero bueno hasta la de la pistola que dura muy poquito es una bestialidad el daño que puede hacer porque todo el mundo pega como ella cuando está un bicho en break así que cuidado con lo que puede hacerse señorita vale aquí ganamos el buffo de tierra para todos que también estaba mucho chulo sin el buffo este y no es plan y a ver si se le ha reactivado el cooldown a esto porque me gustaría empezar a pegarle otra vez toma se le ha activado quedemos por aquí 4 millones de daño vale lo puedo hacer porque Octo va a pegar de 3 millones con cada uno de las Oggis y le mete 200 de barra o sea esto está segura en ese turno podría hasta guardarme esto es tontería que le reduce la defensa al máximo oh ya está el man ya está reducido a tope bueno ningún problema entonces Hydra Seal para ganar los buffos y Oggi voy a pegar el doble Oggi y ya después como voy a tener la habilidad de los eternal de Octo le hace que tenga un montón de barra al final del turno es una bestialidad por eso esta habilidad ahora mismo va a ganar mucha más importancia el 48% cuando se llegue al 40% ya sabéis que aquí hay problemas vale voy a hacer otro Oggi si me dejan no porque esto se pondrá 10% ah pero con esta si esta si que puedo que habilidad viene ahora otra vez esa el 200% de daño que molesto eres colega bueno tengo a Arorcado para quitarme un buffo y también tengo el velo así que no hay ningún problema lo único que me empieza a bajar mucho la vida que aún falta para que venga Lucio el Per es que fijaros cura de 2.200 la maldita Arfa es muy muy buena es un dos tercios de lo que te cura un Lucifer le falta un poquito al señor no pasa nada 4.500 esto ha dolido no pasa nada porque tenemos esto por aquí fijaros al 40 140% esto pega un 30% pero como es opto era un 60% así que tendré otro full Oggi ahora mismo no tengo la música activada por lo tanto activar habilidades porque si pues se pierde un poco pero no pasa nada vamos a tirar aquí el ángel así estos quedarán preparaditos para Oggi y este pues estará con doble Oggi asegurado y pegamos con esto así aumentamos el daño y en siguiente turno pues puedo pegar muchísimo más con cada una de las fuentes de daño bueno ya lo estoy pegando ahora mismo porque ya se está activando ahora mismo los críticos no nos está pegando Sori tendría que empezar a pegar críticos Sori que es mi mayor fuente de daño ahí está doble Oggi todo el mundo tiene el 100% y ahora él ganará un poquito de barra al final de turno ya que lo hace nada ha fallado perfecto 20% de barra ya tiene un Oggi asegurado de turno y aquí están los buffos del 40% estos no los podéis quitar son buffos bastante tochos son tres turnos en los cuales tiene un buffo de ataque y un overdrive muy muy salvaje así que cuidadito con estas partes de la batalla pero no pasa nada porque tenemos aquí a Lucio Lucio me da buffo de ataque a mí también y me cura lo poquito que me faltaba de vida y ahora si paso esta frontera de 30 de tres turnos en los cuales él tiene buffo de ataque debería poder hacérmelo súper fácil lo único es esta frontera es que la curación de ese arpa es muy muy buena es que llevo esta clase básicamente porque aparte de porque tengo a Sorith y puedo hacer un montón de habilidades por turno es porque con el arpa ese te mantienes full vida prácticamente toda la partida es muy muy bueno ufff dos tarpasos a opto ufff esto no me ha gustado y aquí vienen las habilidades tochas ocho millones de daño vale ocho millones de daño y he gastado el Oggi ahora mismo tendría que tirar de Sorith pero con Sorith no se si me llegará son 24 hits de 720 por ciento si no lo hago con esto tendría que bloquear este turno que molesto bueno vamos por aquí con esta vamos a ver esta no me acuerdo si se la puedo quitar se la puedo quitar si vale entonces no hay problema me lo guardo porque ya sé que me lo puedo hacer ahora mismo así que esto por aquí para repartir un poquito y tengo un músico el 5 turno si así a mi lo que me molesta es cuando se empiezan a descolgar porque esta parte funciona muy bien con full Oggi y otra vez la misma vale pero ahora lo puedo hacer un poquito mejor porque tengo el músico y con el músico cada tres habilidades miden los perros u otro animal otro animal mejor porque ya están al mínimo de defensas pero a ver Sorith que me puedo hacer vale muy bien que pena que no tenga el velo para poder potenciar ahí a a Sorith pero bueno vamos a tirar indresil porque hay una posibilidad muy alta de que me de un buffo defensivo ahí está el buffo defensivo y de ataque también está el 74% por lo tanto no se activaría el Oggi con esto y patan 4 millones uff si se activara el Oggi de Octo sería muy bueno voy a tener que tanquearlo tiene algún producto corta los buffos no pero no pasa nada voy a tanquearlo voy a tanquearlo no me quiero arriesgar que está yendo muy bien no pierdes un turno a cambio de sufrir muy poquito de daño pero pierdes un turno así que no me desprestéis de eso lo malo que me ha quitado el músico me ha quitado muchas cosas entonces se nota vale tiramos aquí bajamut porque ya no me lo puedo quitar y esto le falta a muchos turnos quiero hacer full Oggi que claro ahora le falta una brutalidad para el músico que me lo ha quitado así muy descaradamente estoy jugando un poquito con fuego pero porque ya no tiene los buffos esos tan bestias entonces me lo puedo permitir vale reparte un poquito más y ya este turno podría hacer Oggi pero como el siguiente turno va a tener los cristales por si necesito el buffo el burst de daño me lo voy a guardar si veis que es un buffo bastante sencillo hasta que llegue al 40% a partir de ahí hay que empezar a pensar un poco vale otra vez las 8 millones si no pasa nada porque solo con Octo ya hago esos 8 millones así que vamos a tirar esto por aquí eh lo de Soris me voy a guardar no corres prisa o si mira no me voy a arreglar que demonios eso eso agriza tu magia 1.800.000 otro 1.800.000 júrate un poquito es que es muy bestia cuando llegue al nivel 100 este Dich es una maldita locura mira solo con él bueno y con la habilidad esa de Arul Maya que no hace prácticamente nada ya está a un millón eso ya con el primero Oggi ya lo supero mmm no tengo nada más por hacer no tengo música activado pero vamos a tirar esto el mayor problema son estas habilidades tan tronchas que tienes que si no puedes hacer 8 millones en un turno o si no puedes hacer tantísimas fuentes de daño te lo puedes llegar a comer así que llevar bichos que pueden hacer cosas como este Soris ya veis tiene mucho daño por habilidades y al mismo tiempo también tiene el tema de que pega muchas fuentes de daño también Arul Maya ayuda mucho porque uno de sus orbes bueno dos de sus orbes porque está el dorado que te lo da todo proporcionan el tema ese de que tienes daño extra cada fuente de daño tuño pega un punto y dos de daño extra que nos viene ahora con esto vale mmm ganaría gana los buffos a no ser que le han pegado Veterificar no pasa nada tengo para quitarle buffos y también tengo aquí esto que remueve un buffo a mi party que no me lo va a pegar así que no tengo problema aquí para buffo no pasa nada faltan muchos turnos para el músico pero bueno vamos a meter esto esto porque si no lo pierdo básicamente esto por aquí también y ya está claro es el daño que ha subido a 2 millones porque tiene la idea de esa apuesta son 30 fuentes de daño así que tendría que pegar una rotación completa sin el reseteo para poder cumplirlo eso así que no hay ningún problema 17% ahora es cuando ya os digo adquiere estos buffos que son bastante tronchos pero bueno con que le quitemos uno de ellos saldrá bien la cosa a ver si se lo puedo quitar ahí está vale le he quitado el que el que más fuente de daño creo yo que hace vamos a hacer esto para que no tenga a Oggi así le quito la espiral y me sale más rentable pegar a Oggi creo que sí así que ganan todos el buffo aunque ya lo tienen pero bueno sí se lo resistían para siempre turno sí correcto no 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 se preocupan en nada y tengo aquí a Lucio los Ivan me los va a curar la Ulumayo es la que más sufre por eso me estoy pensando eso de que a ver cuando llegue a nivel 100 si me merece la pena pero por ahora es una tontería tengo la música ya activado que no me he fijado eh no sí 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 que está activado a ver si no llevo la cuenta como estoy pensando también en comentaros la partida mira un millón por aquí pero es que lo bueno viene con Soyrith y con Octo aquí al cabo dos millónes y el puñetazo ese ¿sabes lo bueno de ese puñetazo de Soyrith? que cuando le pegas full block a toda la party eso de que se ponen así y no pegan un turno si él lo tiene activado lo pega aunque estén todos haciendo full block es muy estúpido esa parte no sé si era un buff de personaje pero me parece muy muy estúpido vale está muy bajo de vida y no quiero que sea tan bajo de vida así que por precaución vamos a tirar esto esto por aquí y ya con eso es imposible que me lo mate esto no me acuerdo que era estas eran las fuentes de daño no el daño 4 daños de las 4 fuentes mejor lo tanqueo no hay que confiarse con este bicho no hay que confiarse fíjate he puesto el full war y ha pegado su puñetazo es que es muy estúpido ahí está el pollito la curación etc y otra desde el Spiral Funks que puedo hacer full oki no Aruluma ya se queda fuera que pena 90% por lo tanto él va a poder hacerlo y y y y tú también pega y y supongo que le dejarían 5 en 4% no que demonios puede que lo mate y todo que os falta Opto mmm no creo que va a morir quedará el 1% muy cerca del 0 Bueno, ahora ya sí que sí va a morir No por el daño de Rurumaya Sino por el daño de Zorif ¿Por qué me iba a la contraria? Al final murió por el daño de Zorif Y pegó el puñezo que ya está muerto Yo creo que esto es un bug Pero como podéis ver, el dragón este No hay que menospreciarlo Es bastante fuerte Pero con que tengáis las herramientas estas de Poder quitarle barra En caso de que llegue a una habilidad Que no quieras en ese momento Porque no tengas las habilidades activadas Entonces le quitas ese puntito Y ya puedes jugar más tranquilo Tener a alguien con mucha fuente de daño En este caso yo tengo a Zorif Que es una bestia Y ya si tienes algún tipo de velo Para poder protegerte de los poquitos de buffos que mete Porque son muy pocos Ya está También recomiendo tener el dispel En el personaje principal Más que nada para cuando llegues A ese porcentaje tan bajo de vida del rival Que se tenga los 3 buffos Quitar el primer buffo que puedes quitar Es el más importante de quitar Porque es daño suplementario Y eso puede estropearte muchísimo Las defensas que tengas Y etcétera Así que yo creo que esta composición Es muy pero que muy buena Para este dragón Os la recomiendo si es que la tenéis Y oh mira 11 Muy bien Puedo meterte otra habilidad Es el gran problema que tenía De que no puedo meterte habilidades Porque tenía muy poco MP máximo Y esto es lo importante Tenéis que hacer ese dragón Lo máximo que podáis Porque los premios que te otorga Son muy muy buenos en la tienda Aquí vamos al loot Incluso Solo entrar en esta raid Si entráis en la raid A través de otra persona Que la tiene activada Por ejemplo aquí tendría este daisu Ya os otorga esas medallitas Y queréis las medallas Así que no hay ningún problema Porque entréis a lichear Siempre necesitarán ayuda a esta gente Porque si la piden Es porque la necesitan Porque a lo mejor Les he pagado muy fuerte en un turno El dragón calculado O lo que fuera Y fijaros Lo que puede proporcionarte esto El dragón Elixir es tal Sí, sí Pero lo importante es esto de aquí Los cuatro símbolos Estos te irían muy bien Porque puedes comprarte Lingotes Por una cantidad Un poco exagerada de ellos Pero son lingotes Hacía a cabo Y también puedes comprarte Las Summon Que son como la versión De Kilin y Huanlong Pero de cada uno de los elementos En caso de que Quieras ese potencial Que es No Sería una especie De mini Bahamut Pero por cada uno de los elementos Porque te proporciona un buffo Para hacer un Oggy Muy potente Así que No está nada mal Estas cosas Adquirirlas todas las que podáis Porque ya veis No hay ninguna dificultad Para poder adquirirlas Solo entrando en otras parties De otra gente Yo Tengo muchos dragones por hacer Porque estos dragones Se acumulan Cada vez que esta barra llega a tope Te pones a hacer un dragón extra Así que No hay ningún problema Y Reitero Haceros lo diario Porque 100 cristales al día Es demasiado bueno No lo ignoréis Es demasiado bueno Y nada Hasta aquí sería el vídeo este Rápido Que se me ha ocurrido De Granblue Fantasy He encontrado un poquito de tiempo Para poder hacerlo Estoy muy atreado últimamente Y Perdón que os tenga un poquito desatendidos Pero Los problemas De ser adulto Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Como ya sabéis En la descripción Tienes mi enlace discord Para poder entrar en la mini comunidad Que tenemos aquí Y También mi twitter Por si me queréis seguir allí Y Si Ah Y la Lo que tengo De armas y demás Como podéis ver Es una pequeña macedonia Y por lo tanto Como es macedonia Y llego al cap Con ciertos personajes Me puedo permitir esto No os pongáis esta balanza Si no alcanzáis el cap de daño Es una chorrada muy grande Meteros esta lanza Si no alcanzáis el cap de daño Porque no hace nada Ella por sí misma Simplemente potencia Todas las armas Si son todas diferentes En caso de que alcances el cap Te aumenta el ratio de cap Por si yo tengo una macedonia brutal aquí Es que tengo hasta Un arma de bajamut Las armas de bajamut Están muy bien para early Pero cuando llega A ciertos puntos de la partida Se nota mucho Que ahí faltan cositas Y Como podéis ver Ni siquiera tengo El arma esta Que es El arma más importante De todas No la tengo ni siquiera Un cap La primera de las veces Así que como podéis Me falta mucho Y aunque sí Me lo puedo hacer el dragón Eso sí En Summons Voy bastante bien servido Tengo a Idrasil Que como podéis ver aquí Está a tope No a tope de nivel Pero te da igual Tú lo que quieres Es su habilidad Que es 140% Y que mete dos buffos Cuando la juegas Y también tenemos aquí Mis dos estrellas de la casa Full buffos Completos Y las de Arcarum La de Arcarum Es el ahorcado Porque te proporciona Daño extra Y este Tenía muchísima suerte Y me ha tocado Y también proporciona Daño extra Y además es al cap Cosa que me viene Exageramente bien Con esta parte Y ya estaría Espero que os haya gustado Me estoy repitiendo mucho Así que Hasta luego Hasta otra Apagamos de forma normal Porque esto si no Mirad Yay